Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. De acuerdo a la información que nos han suministrado nuestros amigos y colegas de Informativo Hoy de San Antonio, dan cuenta de un accidente de tránsito con consecuencias importantes. De acuerdo a la información que nos han suministrado, esto ocurrió cerca del mediodía, donde se toma conocimiento de una múltiple colisión en la Ruta Nacional Nº 3, en el kilómetro 1293. Hasta allí el personal policial se acercó y tomó conocimiento de que los vehículos involucrados eran más de uno. Se trata de una camioneta Toyota Hilux, en la que iba un ciudadano de apellido Bernardi, un camión de carga, una escaña concretamente, y de acuerdo también a la misma información, era conducido por Leonardo Odiozola, y otro camión escaña en el que conducía Nicolás Nieva. En este caso iba acompañado de una joven de 24 años, que fue trasladada a la localidad de Puerto Madryn y presentaba golpes en el rostro, mientras que Claudia Lira fue trasladada al nosocomio sanantoniense, donde se constató fractura de clavícula. Tomó intervención la Fiscalía de Turno de Viedma, que estaba a cargo de la doctora Paula Rodríguez Fransen, quien dispuso además que se realicen pericias en los vehículos involucrados, y se realicen extracción de sangre de los conductores, como así también que se tome testimonial a los acompañantes. Repito, este es un siniestro vial que involucró a tres vehículos en el mediodía de hoy. Gracias por ver el video.